de verdad que tenemos que hablar del cuplé porque es que eso es lo que dice la escaleta pero yo no sé la verdad que decir del cuplé Carmen, ¿pero tú no te sabes ningún cuplé? hija, pues la verdad es que no ¿no? pues yo me acuerdo perfectamente que mi abuela cantaba algo así como ¿dónde se mete la chica del 17? mira, 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 mira no es lo mío, ¿verdad? yo creo que no es lo tuyo menos mal que hemos invitado a alguien para hablar del cuplé desde luego que sí, hemos invitado a Olga Ramos y a Olga María, que es su hija ¡Hombre, Olga! ¡Dame la manita, dame la manita, la manita! ¡La manita, la manita! ¡Hasta, eso sí! ¡Qué tal estáis, hermosos míos! ¡Qué espanto! ¡Qué tal! ¡Paloma! ¡Muy bien! pero es que tenemos dos generaciones del cuplé pero es que hay una tercera generación que eso no sabías tú eso no lo sabía yo, es una sorpresa es Alberto, el nieto y hijo de Olga ¡Oh! ¡Oh! ¡Hasta, eso sí! ¡Tres generaciones! ¡Tres generaciones! ¡Ahí está! Olga, vamos a ver ¿el cuplé cuándo nació? ¿Este principio es de siglo? A finales del siglo pasado y a principios de este hasta los años 30 después de los años 30 han sido sucedáneos Carmen, tú pensabas que el cuplé digo, uy, que el cuplé que las canciones picaronas son de ahora pues no no veas tú lo picantes y graciosos que eran en esa época, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí Es que yo creo que los que tenemos menos de 30 y algo no entendemos mucho ¿Uy, tú tienes 30 y algo? Sí ¿Oye, tú cuántos tienes, Olga? ¿Cuántos tienes? 30 y 10 Olga, entonces explícanos un poquillo ¿esas letras eran fruto de la vida cotidiana? ¡Ay, la he dicho! Añadiéndole un poquito de sal Le quiero saber lo que pasaba entonces en el tiempo de los abuelos no tiene nada más que escuchar los cuplés Las chicas del 17 ¿Quién eran? Las chicas del barrio que quería sobresalir en la pasota Las tardes del Riz Las niñas reprimidas, ¿verdad? Las chulas tanguistas ¿Qué era las chulas tanguistas? Pues la que alternaba los cabaretes Así que todo es ¿Y qué me decís de la Lola? La cigarrera Unas chulas de postín porque era Así que era la vida cotidiana Tienes razón ¿Podemos escuchar un poquito de esas historias ¿Alguna historia de las que habla el cuplé? ¿Y sabes qué sabes? Nosotros escribimos cuplés todavía Eso lo vamos a hablar después, ¿verdad, Carmen? Sí, muy bien De la nueva generación de cuplé Canto algo, ¿no? Venga, algo ¿Alguna de esas historias del cuplé? Pues dónde se sientan entonces mientras O que te hagan el pie con una de los cantos de Juan Tenorio Vamos a ver Bueno, yo estoy de acuerdo Vamos, plantanos aquí Tú, no tú, donde puedas Tú, ahí Nosotros nos quedamos aquí Te escuchamos, Olga Alberto, aquí Muy atento Cuando quieras Aquí conmigo Arpegiame Arpegiame Ay, qué bonito Entonces, queridas señoras No teníamos educación ¿Qué creéis? Teníamos educación Sí, sexual Ni falta que nos hacían Porque para qué ha servido Fijaros esto que monada Esta es la picardía blanca de los abuelos Tengo un jardín Tengo un jardín en mi casa Tengo un jardín en mi casa Que es la mar de Rebonito No tengo quien me lo riegue Y lo tengo muy sequito Sí, hija mía Sí, hija mía Sequísimo, sequísimo Como no soy jardinera Ni me gusta trabajar Por la noche Aunque no quiera Me lo tengo que regar Y al acostarme Y al levantarme Lleno de agua A la regadera Y con las faldas Algo recogidas Yo voy regando De esta manera El consejo a las señoras Queridas niñas mías Hermanas de infortunio Hijas mías El secreto está en levanta Ahora este Por ejemplo Hay un caballero El cámara Ahora este macizo Luego esta ladera Y un par de chorritos A la enredadera Fijaros que cosa más primorosa Y un par de chorritos A la enredadera De aquí para arriba Porque estas canciones Como son muy pícaras Y muy bien hechas Y exageras la mímica Y un par de chorritos Y un par de chorritos A la enredadera La Que monela A ver que ríes a mí Voy a regar Bonita Tienes que entregar La Ahora este Macizo Luego esta ladera Y un par de chorritos Oye Pero una cosa Una cosa muy importante Que la primera vez Que canto en televisión La regadera Nunca la he querido cantar, porque soy muy mirada Yo soy estilo antiguo, aunque es una picardía que fijaros Pero me fastidia tener que regar Qué cumplea psicológico Porque acabo tan mojada Que me tengo que cambiar Trarara, trarara, trarara Trarara, trarara ¡Este para mí o para ti? Ese para ti, pero es que ahora quiero hablar con tu hija Con Olga María y con tu nieto Déjame un momentito porque, Alberto No, no, quédate aquí, quédate aquí, Alberto ¿Qué te parecen esas canciones que canta tu abuela? ¿Qué años tienes? Nueve ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esto del cuplé? Claro, es de principio del siglo Y ya a personas, como he dicho antes, que hemos cumplido más de los 30 Nos parece antiguo ¿Tú qué tienes que decir? Que no las comprendes ¿Te gusta la música, por lo menos? A veces ¿Tú serías capaz de cantar algo? No Es la abuela, es la abuela Sí, que canta, que sí, Olga, que lo has dicho tú Pues canta algo, venga ¿Quieres cantar algo con mamá? Venga, ¿os atrevéis los dos, Olga María? Con él Bueno, con él, cuando llegan las vacaciones Y no tiene que ir al cole Pues por la noche, antes Ya parece que es más tímido Pero antes subía conmigo a cantar el Uruguay Por lo menos lo bailabas, ¿te acuerdas? Sí Hombre, dice que hace mucho Dilo Venga, ánimo Alberto, vamos Venga, venga Bueno, pues entonces vamos a cantar Olga María Carmen, es la segunda generación Es la segunda generación Y es que me saltaba la tercera Porque quería ver el contraste Pero he visto que Alberto no se atreve ¿Hay alguna diferencia entre el cuplé Que tú cantas al de tu madre o no? Es que el cuplé solo se puede cantar Como lo canta Olga Porque lo canta con verismo Porque solo Escuchó a su madre, que es mi abuela Entonces es la única forma que se puede cantar el cuplé Así que yo hago lo que puedo Porque tengo una buena maestra Y estoy todos los días aprendiendo O sea, que el que yo sea de otra generación No quiere decir que se tenga que cantar distinto Se pueden hacer nuevos cuplés Si se conoce el género Como mi padre, el Cipri Y nosotras que hemos compuesto Bueno, tú por supuesto Y yo he compuesto alguna cosa de cuplé Pero cantarlo siempre hay que cantarlo igual ¿Hay algún consejo que tú debas dar a tu hija De oro para que sea tu sucesora algún día, Olga? Pues no lo maneja como yo La voz que no la... Que no fuerce su voz Que cante siempre con la voz de la cupletista Piano, bonita, melodiosa En cuanto... Yo estoy detrás en el escenario En cuanto veo que fuerza la voz Digo, es piano, piano Y sobre todo, elegancia y mucho decir Y que se fije mucho en mí Eso, Olga, el manejo del mantón Lo vamos a poder ver también Claro que eso tenéis un arte Venga, pues adelante Qué bonita, me gusta estar en tu piso Porque es desenfadada y bonita Hombre, claro Este es el micrófono de cantar Este es el de cantar Bueno, pero para el mantón Vosotros tenéis El mío, el mío No somos micrófono El mío, mi mantón, mi mantón Un mantón Un mantón me compró Con algún dinero Te tenía ahorrado Fíjate, sin micro Para que veáis Sin micro Vamos a poner primero Ana, coger a ella el mantón Así que cuando tú quieras Vamos a ver Venga Primero como Así, guapa Vamos a ver Cógelo Las dos, venga Como allí, toma yo Así, venga Oye, Rica Lo pongo yo en medio Vaya mantón ¿De dónde lo has sacado? Del monte ¿De cuál? Del monte de piedra Ah, bueno Un momento Un momento Un momento Pues aquí la andoba O sea, se la intersecta Tiene un mantón que nos manco Oye, guapa ¿De dónde lo has despignorado? Del mismo sitio, nena Por la mañana lo empeño Y por la tarde voy Con la papeleta Ole, venga para allá Dija mía Vámonos ya Vamos, nena Vamos a verlo Esto es lo mío Esto es lo mío Así que cuando quieras Maestra, venga Cuando vayas a Madrid Chulona mía Voy a hacerte emperatriz De lavapiés Y alfombrarte Con claveles La gran vía Y a bañarte Con vinillo de jerez ¡Ale! En chicote Un agasajo postinero ¡Ale! Con la crema De la intelectualidad Y la gracia De un piroco Retrechero ¡Oye! Más castigo En la calle De Alcalá Agustín Lara Frecuentaba en México El Café Tacuba Un café Al que iban Muchos españoles Y de tanto O inglés Hablar de Madrid Escribió el chiote Sin conocerlo Eso es lo bonito Lo entrañable Del maestro Que no conocía a Madrid Pero lo amaba Lo presentía Y lo sentía así ¡Madrid! 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 Pedazo de la España En plena fe Por algo te hizo Dios La cuna del requiebro Y del chiudir ¡Madrid! 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 En México Se piensa mucho en ti Por el sabor Que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas Que soñamos desde aquí Y vas a ver Y vas a ver Lo que es canela fina Y armar la tremolía Cuando vayas a Madrid ¡Madrid! 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 Por algo te hizo Dios La cuna del requiebro Y del chodís ¡Madrid! 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 En México Se piensa mucho en ti Por el sabor Que tienen tus verbenas Por tantas chicas buenas Que soñamos desde aquí Y vas a ver Lo que es canela fía Y armar la tremolía ¡Madrid! 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 Ya han visto ustedes a tres generaciones La primera Olga Ramos Genio y figura Ya ven ustedes a estas horas de la mañana ahí con ese ánimo cantándonos cuplés. A ver, ¿cuándo encuentras la pulga, Olga? Cuando tú quieras. ¿La has encontrado alguna vez o no? Sí, hombre, la encontré una vez y la di a un cliente y me dio la noche a su señora. Me dice un día que volvió y dice, Olga, el día de la pulga, vamos, toda la noche blanqueo de cocina. Qué chuleta es Olga Ramos, de verdad, para nosotros es un placer tenerla a estas horas de la mañana a ella, a su hija y a su nieto. Qué barbaridad, tres generaciones aquí completas. Pues bien, nosotros seguimos y ahora nos tenemos que escapar. Tenemos que escaparnos y siempre saben que hacemos una pregunta directa.